Hoy voy a compartir información muy importante sobre cómo deshacerse de la grasa abdominal de la manera más fácil posible, centrándonos principalmente en el ejercicio necesario. He hablado sobre la contribución del ejercicio en la pérdida de grasa abdominal, siendo aproximadamente un 15% y la dieta un 85%, pero ¿qué tipo de ejercicio sería el mejor para ayudarte a perder esta grasa abdominal? Quiero compartir nueva información sobre este tema que encontré en un artículo de investigación que involucró 54 estudios diferentes. Solo por hoy, disfruta de nuestro 3x2 en Cola y en Booster. Compra dos y el tercero es gratis. Y eso no es todo. También tenemos un 50% de descuento en nuestros cursos. Para acceder a estas ofertas, asegúrate de solicitar tu código especial en los comentarios. No te pierdas estas oportunidades únicas para transformar tu vida. Y recuerda, es solo por hoy. Tengo una pregunta para ti. Si reduces tus calorías dietéticas, ¿qué sucede con la taza a la que quemas esas calorías? Desafortunadamente, se adapta, se ajusta a tus calorías. Tan pronto como comienzas a reducir tus calorías, digamos que reduces tus calorías en un 20%, ¿adivina qué sucede con tu taza metabólica? También se reduce en un 20%. Ahora, no estoy diciendo que las calorías no importen porque, obviamente, si reduces tus calorías lo suficiente, eventualmente perderás peso. De hecho, si no comes, perderás peso, pero la pregunta es, ¿es sostenible? ¿Puedes hacerlo por cuánto tiempo? Eventualmente, necesitarás comer y digamos que pierdes peso y alcanzas tu objetivo, entonces, ¿qué? ¿Sigues haciendo lo mismo una y otra vez? ¿Cómo mantienes este peso? Y la otra pregunta es, ¿todas las calorías engordan? Y la respuesta es no. Tienes que mirar las calorías desde el punto de vista de cómo tus hormonas influyen en estas calorías. El siguiente problema es algo llamado el punto de ajuste. Digamos que pierdes peso, te pones a dieta y pierdes peso, y por alguna razón, no puedes bajar de un cierto peso, digamos que son 155 libras. No importa lo que hagas, tu cuerpo no bajará de eso, independientemente del esfuerzo que hagas, ejercicio, dieta. Tiendes a perder peso, pero no por debajo de un cierto punto. Ese es el punto de ajuste individual de una persona, y desafortunadamente, hacer demasiada dieta puede elevar ese punto de ajuste hasta el punto en que cada vez que comienzas otra dieta, te alejas más y más de tu objetivo. Y luego tenemos el problema del ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio que maximizará y será la mejor estrategia para aprovechar al máximo la pérdida de grasa de tu sección media? Si terminas haciendo el ejercicio equivocado, puede ser devastador. Vas al gimnasio semana tras semana, simplemente dando vueltas sin llegar a ninguna parte. Entonces, antes de entrar en el primer ejercicio en el que necesitamos meterte, lo más importante que necesitas saber es que primero tenemos que cambiar tu cuerpo para quemar grasa, como tu principal fuente de combustible. Hay dos fuentes de combustible, una es el azúcar, la otra es la grasa. Y muchas personas terminan equivocadamente quemando solo combustible de azúcar y su cuerpo funciona con las calorías de la comida que acaban de comer, por lo que nunca tienen la oportunidad de aprovechar su grasa real. Queremos que el cuerpo funcione con grasa, no solo cuando duermes, sino también entre comidas. Y si quemas azúcar o grasa realmente depende de una hormona y se llama insulina. Si la insulina sube, no quemarás grasa, solo quemarás azúcar. Si baja, tu cuerpo entonces quemará grasa. Tienes que darte cuenta de que la grasa en tu cuerpo es un mecanismo de supervivencia y es muy antinatural para tu cuerpo quemar grasa en primer lugar. No le gusta quemar esta grasa, le gusta retener grasa, especialmente en tu sección media. Pero puedes aprovechar ciertos conocimientos para que tu cuerpo queme grasa simplemente entendiendo la influencia hormonal sobre ciertas calorías. Entonces, si tomamos el tipo de calorías, tienes calorías de carbohidratos, tienes calorías de proteínas y tienes calorías de grasa. Entonces, de estos tres tipos de calorías, realmente solo hay un tipo de caloría que aumenta la insulina. Lo creas o no, las calorías de grasa no influyen en la insulina en ningún grado significativo. Pero, por otro lado, eso no significa que puedas empezar a comer cantidades ilimitadas de grasa y perder peso. Eso no va a suceder. Si reduces el tipo de caloría muy específico llamado carbohidratos, tu cuerpo se verá obligado a quemar combustible de grasa. Y de ese combustible de grasa, también desarrollarás un tipo de energía más disponible llamada cetonas. Las cetonas son el subproducto de la grasa, la energía que tu cuerpo puede usar como combustible. Para que tu cuerpo queme grasa, necesitamos reducir la insulina, número uno, reduciendo tus carbohidratos, y número dos, y esto es en realidad más importante, reducir la cantidad de comidas que comes. Come con menos frecuencia. Esto se llama ayuno intermitente. ¿Quieres hacerlos juntos? Si haces eso, entrarás en la quema de grasa, y entre comidas y por la noche, estarás quemando combustible de grasa. Entonces, estarás comiendo tu propia grasa entre comidas, y lo realmente genial de eso es que tu apetito desaparecerá. No tendrás hambre entre comidas, lo que hará que sea muy fácil hacerlo a largo plazo, además de que no tendrás antojos. En cambio, de la otra manera, va a ser una tortura porque vas a tener hambre, vas a querer comer cada hora y media, vas a querer un bocadillo. Es un desastre. Ahora, hay una cosa más que necesitas saber, y esta es otra información realmente importante. Cuando comienzas a adaptarte a esta quema de grasa o cetonas, toma alrededor de dos días. Bueno, si comes una pequeña cantidad de calorías de carbohidratos, ¿adivina qué puede suceder? Ese pedazo de pan o media copa de vino puede literalmente pausar todo este programa y detener la quema de grasa durante dos días. Esto podría ser muy deprimente, especialmente si estás haciendo las cosas mayormente bien, pero solo tienes un poco de ciertas cosas con demasiada frecuencia, como cada dos días. Y entonces, la segunda cosa más importante que necesitas saber es la consistencia, ¿de acuerdo? Esto significa hacerlo al 100%. Si haces esto de manera consistente, tu cuerpo entrará en este estado muy interesante llamado estado adaptado a la grasa, donde tu cuerpo es ahora una máquina de quemar grasa muy, muy eficiente. Esto es muy importante porque si entras en este estado, que, por cierto, lleva tiempo, puede llevar hasta un mes entrar en el estado, vas a corregir algo llamado resistencia a la insulina, que la mayoría de las personas tienen, y es la verdadera causa raíz detrás del peso obstinado, especialmente en tu sección media. Entonces, en realidad vas a corregir un mal metabolismo o un metabolismo lento al entrar en este estado adaptado a la grasa. Ahora, corregir la resistencia a la insulina va a ser enorme porque ahora las cosas van a ser más y más fáciles. Entonces, cuando agregamos el ejercicio, que es el siguiente punto, finalmente va a ser algo que realmente funcione para ti. Como nota al margen, ya que estamos hablando de resistencia a la insulina, hay un par de otras cosas que puedes hacer muy simplemente. Solo agrega una cucharada de vinagre de sidra de manzana a tu agua y bébela dos o incluso tres veces al día. Pon una cucharada y luego bébela con una pajita. El vinagre de sidra de manzana mejora enormemente esta resistencia a la insulina. Ese pequeño cambio puede crear un gran efecto no solo en tu peso, sino si tienes grasa en el hígado, puede ayudar a reducir la grasa de tu hígado, puede ayudar a equilibrar tus niveles de azúcar en la sangre. Número 3. Hablemos del ejercicio. Y esto se basa en el estudio, que voy a poner abajo, pero no es realmente solo un estudio, es como una revisión de 54 estudios diferentes sobre este tema, al que vamos a llamar caminar. Caminar en realidad puede ayudarte a quemar más grasa de tu sección media que hacer este ejercicio de alta intensidad. No estoy diciendo que no hagas ejercicio de alta intensidad, pero vas a obtener más beneficio de caminar que del ejercicio de alta intensidad, aunque recomiendo hacer entrenamiento de intervalos de alta intensidad con caminar. Pero el entrenamiento de intervalos de alta intensidad tiende a mejorar ciertas hormonas, tiende a aumentar la hormona del crecimiento, es esencial para desarrollar músculo, pero en cuanto a la quema de grasa, tendrás más éxito con caminar. Ahora, cuando caminas, estás haciendo un tipo de ejercicio que es de baja intensidad, ¿de acuerdo? Y los primeros 30 minutos vas a quemar el azúcar almacenada en tu cuerpo, eso se llama glucógeno. Y luego, después de 30 minutos, vas a estar quemando grasa pura. Entonces, obviamente, queremos que camines al menos una hora, tal vez incluso más que eso, hasta dos horas al día. Ahora, solo estoy hablando de salir a caminar, ni siquiera estoy contando todos los demás pasos que estás caminando durante el día, que podrían sumar mucho. Pero típicamente, caminar solo realmente quema como 200 a 300 calorías por hora, y eso no parece mucho, pero cuando estás caminando, estás reduciendo el cortisol, que es el estrés. Estás eliminando el cortisol y la adrenalina, que es una gran barrera para perder peso. Caminar mejora significativamente la resistencia a la insulina. Y te recomiendo encarecidamente que consigas un podómetro para medir cuántos pasos caminas en un día porque quieres aumentar esos pasos a alrededor de 8,000 a 10,000 pasos por día. Aquí hay una serie de ideas que puedes hacer para aumentar más caminatas durante el día. Número 1. Saca a pasear a tu perro. Ve a caminar con un amigo. Generalmente, eso puede ayudarte a motivarte y empujarte a caminar más. Cuando camines, trata de acelerar un poco más para que no camines demasiado despacio. Si tienes la oportunidad de tomar las escaleras o subir una colina, aprovecha eso. Cuando camines, trata de encontrar algo en la naturaleza en lo que puedas fijarte, mirar y prestar atención, y mirar cosas que acelerarán el proceso porque estás mejorando lo que se llama el sistema nervioso parasimpático, que se trata de reducir el estrés, en lugar de simplemente subirte a una cinta de correr y mirar alguna pantalla o tu teléfono celular, lo que no te da la oportunidad de obtener más espacio al mirar a tu alrededor en tu entorno. Haz un juego de ello. Hazlo divertido. No te lo tomes demasiado en serio. Comienza a registrar tus números y, cada vez, intenta superarlos y caminar un poco más. Si está lloviendo afuera, ya sabes, camina en tu casa. Lo que hago es que puedo caminar escaleras abajo, escaleras arriba, caminar por las habitaciones, dar la vuelta. También es una buena idea caminar después de comer con cada comida, especialmente si te sientes hinchado o tienes problemas digestivos. Caminar puede mejorar enormemente eso. Y ahí lo tienes, el camino menos transitado pero increíblemente efectivo para deshacerte de esa obstinada grasa abdominal. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo y cuándo lo haces. Recuerda, la transformación comienza con un paso, o en este caso muchos pasos, pero no te detengas aquí. La longevidad y el bienestar van más allá de la pérdida de peso. ¿Quieres descubrir más secretos para una vida más larga y saludable? No te pierdas nuestro video en la serie de longevidad, donde profundizamos en estrategias y hábitos que no solo te ayudarán a vivir más años, sino a hacer que esos años cuenten. Suscríbete y únete a nuestra comunidad en busca de una vida plena y saludable. Hasta la próxima.